Hola chicos, ¿cómo están? Soy Emilia de Ecuador y estoy acá en la ciudad de la furia para hacerles y mostrarles una bebida super fitness. Es muy común en la noche porteña y si ustedes son como yo, le quieren una bebida sofisticada, de baja caloría y que te permita estar un poquito más divertida en la noche, acompáñenme a ver este rico trago. Lo primero y lo más esencial es la copa, así que yo decidí, es que me gusta que te bote en mi casa. Lo siguiente que vamos a hacer es ponerle el hielo por acá, vamos a poner un par de cubitos y vamos a decorarle con unos trocitos de limón. ¿Ven que el propio limón ya nos da pequeñas, no sé, líneas cortecitos, así que vamos a ir cortando triangulitos porque no sé, pinta, como dicen acá, va a quedar lindo, le va a dar un detalle. Vamos a ver, que quede más divertido. Yo me tomo una copa, pero si ustedes les quedan más lindos, luego le pueden hacer si tanto detalle. Vamos a ver más. Vamos a ver, que es bien sano, es una bebida que tiene pocas calorías y que no se abre, el destino no quiere que consuman. Bueno, tiene un olor muy específico, que vamos a poner más o menos el 30% de alcohol y lo vamos a completar con soda. Vamos a ver. Ah, ahí. Creo que es ahí. Ahí. Y... Y vamos a ver, llenarle el resto. Corazón. Podríamos poner un poquito más. Y vamos a decorarle con lo que nos quedaría en el limón. Vamos a usar esta que está acá. Muy veranísimo. Está muy lindo, ¿no? Vamos a probar cómo quedó mi experimento. Mira, ven a probar. Soy toda una porteña ahora. Vamos a probar. Sí. Vamos a probar, ¿cómo se llama esto? Es sin sano. Sin sano con soda. Con soda. A ver. Un sin sano sano. Mmmmm. Mira tú, un trago muy suave. La verdad que es muy sofisticado. Está de moda acá en Argentina, ¿no? Buenos Aires. Sí. Y la verdad que yo lo recomendaría para todas las chicas que se quieran cuidar la figura. Gracias. Chao. 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 Chao.